¿Qué es lo que tienes que hacer para que dejen de llamarte los de Telefónica? ¿Quieres que dejen de molestar y no sabes cómo? Pues hoy te traemos la respuesta a tu problema. La familia C de Barry se enfrenta hoy a... La broma. Por servicio, ¿has tenido una permanencia mínima de seis meses? ¿No? No, hombre, yo no puedo cambiar la compañía. ¿Por qué? Tú, 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 tú dame la Jaster a 50% de descuento y eso sí. Es lo que tengo yo, lo que uso yo, Jaster. Claro, pero vamos a presentar una mejora del servicio. Es por eso que queremos que porten con nosotros, ¿no? No, hombre, no quiero cambiar porque Jaster me da móviles y eso. Tú dame dos móviles y dos móviles y 50%. A vosotros también no podemos dar móviles, pero en la cual uno hace 40% de los dedos. Es que Jaster me ha dado ya tres móviles. ¿Tenían tres móviles y son Jaster? Sí. ¿Y les pidieron terminales también? Claro, y entonces me tienen pillado en dos años de permanencia con los móviles. No puedo irme a ningún lado. ¿Un año? ¡Claro! ¡Guau, don! ¿Y cuánto fue eso? ¿Hace cuánto? Pues hace nada, hace cuatro meses. ¡Ah, bueno, tiene permanencia, don! Pero tú, ya más vez de Jaster, tú vete a trabajar a Jaster y me llames me doy la oferta. ¡Ah, bueno! ¡Cuál es el video! ¡Más te agradezco por tus pies! ¡Más te agradezco por tus pies! ¡Más te agradezco a ti! ¡Más te agradezco! ¡Más te agradezco! ¡Ah, tu madre me paga la cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!